Si tiene que pagar los impuestos de la Municipalidad de Pérez Celedón, tome en cuenta que hasta el miércoles 6 de octubre se atenderá en el Centro de Atención Tributaria y se podrá realizar el trámite también por la web o en cualquier entidad financiera. Esto porque se está trabajando en la implementación de un nuevo sistema de cobros. La decisión se tomó debido a que el que se usa está desactualizado y registra varios problemas que se requieren solventar. Con este nuevo sistema se tendrá todo integrado, es decir, recursos humanos, contabilidad, tesorería y cobro. Como parte del proceso se realizan pruebas. Cuando ya esté una vez en funcionamiento se le pide a los usuarios paciencia ya que se está trabajando en este. Este proyecto tuvo una inversión de 200 millones de colones que vendrán a poner a la Municipalidad con un sistema más moderno y con más alcance. Para consultas puede llamar al 2220-6640, 2220-6639 y 2220-6648. También puede escribir al correo electrónico siat.go.cr y cobro.go.cr.